Había una vez un gran país en un planeta en guerra Supeditado a los designios de un imperio loal El presidente era el gerente muy sonriente de una transnacional Que administraba con sus socios los negocios para el gran capital Había una vez una galaxia de mentiras muy reales Que te ordenaban firmemente en un estatus social Eran fútbol con pan y circo, manchaquetas mentales Reality show que enseña todo, 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 menos, menos La explotación laboral Había una vez una señora que vendía tamales En calle oscura casi esquina con desastre ambiental Por la ciudad pasaba Cristo desde los arrabales Para vender en el metro Faiuca del momento O también para cantar Nene, no te puedes escapar Es un círculo vicioso de rutina semanal Quedó en el tráfico atrapado Quedó en el tráfico atrapado En el metro y en la ciudad Tu sueño aquel le has salariado Que se cree muy especial Nena, no te puedes escapar Nena, no te puedes escapar ¡Suscríbete al canal! Cine, no te puedes escapar de un círculo vicioso de rutina semanal Quedó en el tráfico atrapado en el metro y en la ciudad Tu sueño aquel de asalariado que se cree muy especial Sí, 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 nena, no te puedes escapar de un círculo vicioso de rutina semanal Quedó en el tráfico atrapado en el metro y en la ciudad Tu sueño aquel de asalariado que se cree muy especial ¡Suscríbete al canal!